Es donde hoy pertenezco. Siento como que dejé un fragmento de mí en cada espacio. Piezas que necesitaban irse. Y que tal vez alguien las encuentre y sea la pieza que hacía falta para seguir en su camino. ¡Suscríbete al canal! Baby, era lo que tenía que pasar. Pa' que nunca con ella volvieran a jugar. Desde esa noche ya no quiere más flores. Y no quiere escuchar canciones y amores. Quiere tomarse un trago que la mejore. Valía la pena, se puso más buena.